Va a pedirle más, va a pedirle más. Sí, bueno, ya empieza la ambición a moverse ahí y creo que va a querer quedarse con todo. Hora de hacerse el dormido. Se quedó dormidito, mi Dieguito. Lo voy a despertar a besitos. ¡Adelante! Qué miedo, Diego Montalbán, realmente el villano de Villanos. No sé, creo que es peor que la mirada de Tiburón. No es tan malo, no es tan malo. ¿Qué ha logrado realmente manipular a Francesca? Francesca no es que le parezca a alguien totalmente ajeno, ¿no? Es una persona con una buena posición económica, entonces él se siente ahí, se siente cómodo ahí, ¿no? Claro, de hecho no está enamorado de ella. Haber convencido a Francesca Maldini para que se case conmigo es el mejor platillo que he preparado en mi vida. Exquisito, me sé. Ahora solo queda sentarse a comer y disfrutarlo. ¿Ha logrado el cometido de que le dé el millonario cheque? Le da un cheque chiquito, ¿ah? Pequeño. Para empezar, dijo. Para empezar, los ciento mil dólares, pero está empezando. Él quiere poner su restaurante. Frank, lo del cheque ya lo vemos después con calma. No, no, ya está. Está en tu mesa de luz. Nos vemos. Y esto recién empieza. Recién empieza. Va a pedirle más, va a pedirle más. Sí, bueno, ya empieza la ambición a moverse ahí y creo que va a querer quedarse con todo. ¿Cómo fue este encuentro con Rafaela, no? Que le escupió en la cara que era un convenido, que literalmente estaba con su madre por plata. Es un cara dura. Él sabe que lo que le dice Rafaela es verdad y ella lo conoce bien, ¿no? ¡Rafaela! ¡Ni te atrevas a dirigirme la palabra sinvergüenza! ¿Cómo te atreves a enamorar a mi madre? Siempre te gustó el dinero y la vida fácil. Eres un convenido. No te permito, Rafaela. Déjala, Fran. Ella no entiende nuestro amor. ¿Nuestro amor? Por Dios, ¿cómo puede ser tan cínico? Todo iba de maravilla, estaban en su nuevo barrio, hasta que apareció esta casita ladrillenta. A mí me encanta porque como alguien que ve la serie, me encanta que por fin, frente a frente, los Maldín y los González. Eso es un clásico. Ahora, como digo Montalbán, sí me parece horrible que me pongan una casa así sin acabar al frente. El objetivo de Diego Montalbán es que estas dos familias no se crucen con Francesca. El gran miedo de Diego Montalbán es que Francesca vuelva a caer en esta idea romántica y vuelva a adoptar a los González y al lado de un lado, ¿no? Entonces quiere que los González estén lejos para que no le arruinen los planes. Han ofrecido tremendo billete para quedarse con esa propiedad. Mira, con tal que se vayan, yo creo que Diego dice, ya págales, y Francesca tiene mucha más plata. Creo que eso no le preocupa a Diego. Es más, ya págales que se vayan. No quiero discutir con ustedes. He venido a hacerles una propuesta. Ah, ya me imagino qué clase de propuesta es. Señora Francesca, esta casa no está en venta. Nunca lo estuvo y nunca lo estará. Les pago cinco millones de dólares. ¿Cuánto dijo mi novia? Ay, por Dios. Caramba, no. ¡Vendida! ¡No! ¡Cómo pasamos! ¡Apudad de este lugar! ¡Que acabamos de llegar! ¡No! ¡Está en venta! Charito, es una buena mujer. Charito, son. Charito, son cinco palo de... No tienen que contestarme ahora. Debátanlo entre ustedes, González. ¿Cómo quedará la cara de Diego Montalbán cuando han decidido los González que no? Tengo ahí una estrategia. Hay un aliado de los González que está dentro de la casa de los Maldini. Un medio, medio infiltrado, pero Diego va a buscar un infiltrado real. Créame que es por su bien, madame. Todo volverá a ser como antes de que se encontrara con ese narizón despreciable. ¿Sabe? Que Peter escuchó absolutamente todo, ¿no? Lo que planeaba Diego Montalbán. Pero Diego no lo sabe. Diego ha pensado que él estaba, pues, ahí como en coma. Y empezó a hablar con Pierre y se fue de boca, ¿no? ¿Eh? ¿Qué le ocurre? No sé, le está dando un ataque, un... un espasmo, no sé. ¿Qué tal ha sido estas semanas trabajar en este nuevo barrio? Es comodísimo, es muy bonito, es muy cómodo y me tengo que ir a cambiar de ropa. Solamente para que la gente no se olvide de ver al fondo de sitio todos los días, una pegadita. Nos vemos después de esto de guerra, al fondo de sitio, no se lo pierdan. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!